Víctor Rufo, ahora así también, vieron los chavales de alto tiempo, la lidera de su suerte, eso es lo que participa de otros dos, fue mi policía, de verdad, fue mi policía, de tu sangre, vieron el ritmo de impacto, y es cuando si es el número 3, ha recibido el perdón, es, ahí va, señoras y señoras, miren, señoras, miren, señoras, miren, señoras, vamos a ver este torrezo, señoras y señores, que le aportan estos anillos, y a mí este vino, y a mí este vino, y los joven, aquí podemos escuchar, y un buen día, ¡y un buen día! 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 Y vamos a ver cómo estamos los amigos regionales, ¿cómo estamos? Vamos a ver. Ahora sí, por eso les voy a venir. Ahora sí se va a venir. Ahí está el video. Ahí está el video. Vamos a ver cómo estamos ahí en la cajón del interior de la cama. ¿Cómo estamos, amigos regionales? Hoy lo estamos, my guys, porque la gente se ha reevalentado. Se ha reevaluto a los empresarios para los empresarios para los empresarios para vosotros y barato. ¡Ay va! ¡Ay va aquí! Hoy robots los alivios se pueden�en. ¡Ay va aquí a la gente, chicas! ¡Ay va aquí! ¡Gracias por ver el video!